Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, hizo un llamado a los países de la región para que ayuden a fortalecer la producción y distribución de alimentos en el país. Samper informó que en nombre de la organización rechazan cualquier injerencia extranjera que quiera afectar la democracia en Venezuela. Informó que se reunirá con integrantes del Consejo Nacional Electoral porque a su juicio la única vía para resolver los problemas es la electoral.